Aquí les vamos a mostrar un módulo que se conecta vía Bluetooth para la suspensión de aire. Esta suspensión de aire es de 8 válvulas, la trae este Spark, y les vamos a mostrar el funcionamiento. Aquí el propietario lo trae, ya dado de alta en su teléfono, vía Android y... ¿Cuál es la otra? iPhone, ¿no? Hay aplicación para iPhone y para Android. De aquí lo va a accionar. Vamos a ver cómo funciona. Tiene varias memorias, controla la llanta rueda por rueda, y tiene tres memorias, ¿verdad, Javier? Hasta abajo, a la mitad y hasta arriba. En la parte de adentro tiene una botonera, en donde también él puede controlar la suspensión, pero lo más chido de esto y lo más atractivo es que lo puede hacer vía Bluetooth con su celular. Se ve más nice. Un Spark del Corsaclubi Scali, para muchos, el mejor Spark de México. Módulo instalado en JTC Racing.